¡Suscríbete! Nuevas temporadas, nuevos lugares, nuevas formas en las cuales tienes que jugar Pero lo que nos compete el día de hoy es el modo arena Para efectos del gameplay de este video se surtirá entre modo normal y modo arena Obviamente por el hecho de que hay muchas cosas que abarcar de un modo y del otro Pero también es que si bien no le he metido el suficiente tiempo como en la temporada pasada He podido darme cuenta de las cosas que nos pueden ayudar y beneficiar bastante en esta nueva temporada Sin quitarles tanto el tiempo, vayamos con el primer punto Obviamente el juego cambió bastante Los gráficos, las armas y la construcción ya no son lo que eran antes Y esto no quiere decir que vas a ser peor o vas a ser mejor Obviamente es cuestión de acostumbrarnos hermano No sé a consideración de ustedes, pero al menos a consideración propia valga la expresión Pues he notado que el juego se siente un poquillo más lento en la hora de disparar, en la hora de construir Obviamente si eres jugador smooth casi no notarás la diferencia Pero si juegas fast obviamente notarás que hay pequeños trabones que se caen los cuadros Que de repente no reaccionan los botones como realmente los presionamos Y pues esto llega a frustrar bastante Esto tiene que ver bastante con el hecho de que se resetearon muchos puntos de nuestra configuración Pero también con que el juego se optimizó para que juguemos un poquillo más tranquilón Que no nos alteremos tanto valga Ya habiendo mencionado esto, quiero aclarar que no tengo idea si realmente es cuestión de que no lo optimizaron correctamente O bien, obviamente porque es nuevo a mucha característica que metieron Pues no sale como nosotros deseamos o como nosotros recordamos Esto tiene que ver bastante con el modo en el que juegues hermano También con el ping que tengas Porque en ocasiones aunque a una persona le vaya muy bien de ping No tenga trabones y demás Los tiros atraviesan como si no hubiera paredo Como si no hubiera construcción que si tenemos mala suerte nos van a dar los tiros Como segundo factor que tienes que tomar en cuenta al momento de jugar arena y querer rankear Es la caída de cuadros y el timing respecto a las construcciones Y también nuestros tiros Obviamente si te no has jugado lo suficiente O no eres tan perceptivo como algunas otras personas No habrás notado este impedimento Pero bien, pongamos en contexto A veces las construcciones no se spamean A veces se caen los cuadros cuando ni siquiera estamos haciendo algo importante O hay ocasiones en las cuales nosotros aplicamos y presionamos el gatillo Para disparar, para construir, para hacer cualquier acción tan simple Que reaccionaría en cualquier otro momento si fuese la temporada pasada O el Fortnite que nosotros recordamos Pero ahora, tarda un poco porque se atonte el sistema O se caen los cuadros O bien el ping sube bastante Esto tiene mucho que ver con el hecho de que los jugadores Que están en estos servidores son mezclados Obviamente un jugador de consola puede darle competencia a los de PC Claro que sí Pero toma en cuenta que los cuadros por segundo no son los mismos Si es que el sujeto que tienes enfrente tiene una PC mamalona Si es que tiene una Master Race que le soporte 144 cuadros por segundo No podemos hacer mucho con nuestros 60 cuadros reescalados Que de repente se caen nada más porque pisamos una piedra En ocasiones tendremos que aceptar el hecho de que tenemos que competir más con la máquina Que contra los otros jugadores Esta cuestión pues no podemos arreglarlo mucho Así que lo que te aconsejo en este momento es paciencia Si te pasa una calle de cuadros, un ping anillo bastante alto O bien que de repente no te espameen las construcciones Porque el control no respondió Porque el sistema se vino para abajo X o Y cosa que tú no controlas Pues solamente no te enojes No rompas tu pantalla Porque muchas veces llegamos a desaguitarnos con las cosas que no tienen la culpa hermano El tercer factor que tenemos que tomar en cuenta Es que ahora nos debemos de manejar mejor en el aim que en la construcción Obviamente sigue siendo importante Si el construirte, el hacer tu tortuguita El ir manejando los materiales de una forma correcta Para no morir de pues no sé Un tiro de quien sabe de donde Que los enemigos de repente están ocultos en un arbusto Y pues nos matan porque no tenemos mats Porque estamos indefensos a la interperie Esto se simplifica en lo siguiente Las armas ya no son las que eran Nos quitan los rifles normales Rifles de francotirador Y muchos otros artilugios que llegábamos a utilizar bastante Porque nuestro aim no era el suficientemente bueno O porque bien no nos gustaba spamear Había una variedad muy grande para cada jugador Pero ahora tenemos que reservar nuestro criterio A lo que nos ponen Convirtiendo tu forma de jugar en un dilema realmente Porque a veces tenemos que utilizar un arma Con la que no somos realmente buenos Y aparte, súmale que esa arma tiene un bloom de muerte Que cuando no das un tiro y de repente se expande la mirilla Ya no vas a dar ningún tiro al círculo Porque el bloom está horrible Entonces, aquí tendrás que tener más paciencia Porque tienes que disparar Tienes que agacharte para que se centre la mira Y bien, tener cuidado con los flicks O también con la sensibilidad que manejas Porque ahora tienes que depender mucho más de ella Que de la construcción Llegados a este punto Tengo que explicar un tema Que para algunos era básico Y algunos tendrán un poco de dificultad con ello Las primeras temporadas de Fortnite Del anterior Fortnite Eran bastante pesadas de repente A la hora de movilizarnos Porque no había bastantes cosas Con las cuales podías agilizar el paso No había jump pads No había grietas No había granadas de impulso Ni ningún vehículo Ahora tenemos un poco de lo mismo En este momento en el juego Existen las lanchas Que bien te pueden beneficiar En ciertos momentos de la partida Pero tienes que analizar muy bien En el momento en el cual puedes utilizarlos Y en el cual no Recuerda que en arena Todos ya saben lo que hacen O al menos la mayoría Ya cuando vas a niveles avanzados Tocando ese punto Ahora quiero referenciar realmente De lo que quería hablar El modo en el cual vamos a gilearnos Ya sean escudos Ya sean vendas O ya sea que utilices a los enemigos Como si fueran tus curitas Aquí tienes que analizar bien Si realmente te vas a enfrentar A un enemigo para curarte O vas a intentar rushearlo Pues para obtener ese escudo Que te hace falta Porque como te digo Tienes que ser muy precavido Al momento de atacar Aquí te van a matar De una forma u otra Ya sea con una tier party O pues porque el otro enemigo Es mejor Siempre y cuando tú hagas algo mal Obviamente yo confío En su habilidad chicos Pero pues tenemos que Tomar en cuenta Que hay jugadores Que pueden ser mejores que nosotros Que no hacen tier party O pues aquí se oye razón Ya saben que en Fortnite No se da eso En todo caso Tienes que encontrar La forma en la cual Te sientas más cómodo jugando ¿A qué me refiero? Obviamente Si tú eres un jugador Que desea llevar Todo tu equipamiento Con armas Pues hazlo Porque pues tú sabes Por qué lo haces Pero si tienes La certeza De que no eres tan bueno Disparando O que puedes tener Un error Que te van a dar De algún otro lado Utiliza un lugar De heal Un lugar en el cual De tu inventario Puedas guardar escudos Puedes guardar vendas O si ya Realmente Crees que estás En un nivel En el cual Los enemigos Son tan pesados Que de repente Estás golpeándote Con uno Y llega otro A tirar tu construcción O llega a dispararte De la nada Pues lleva Dos espacios Del inventario Llenos de curas Llenos de escudos O de algún material El cual puede beneficiarte Aquí podemos aprovechar Muchos de los lugares Que de repente Te pueden curar Con el medio ambiente Llámense fogatas Llámense esa presita Que en la cual Te metes Y ya te da escudos O bien Esos barriles Los cuales rompes Y también te dan escudos Depende mucho De la forma En la que juegues O como te dije En un inicio Mata al enemigo Que tengas enfrente Pero toma en cuenta Que ese enemigo Si no le das El primer tiro O si no lo deleteas A la primera Puede que Cuando sea su turno De atacar Te mate Como último punto Que tomaré En este video Es algo que De hecho Ya ni siquiera Tendré que tomar Pero algunas personas Todavía no terminan De captarlo No porque veas Que un arma Es de un color bonito Que es verde Que es azul Significa que va a ser mejor Que la que trae el enemigo A veces Las escopetas grises Te hacen daño Como si fueran Una dorada pesada Y a veces Una dorada pesada Hace daño Como si fuera el pico Esto Dando tiros a la cabeza Justamente aquí Tienes que tener Mucha más precisión Y tener un poquillo Más de habilidad Al momento de dar Esos flicks De mover la cámara De alguna forma En la cual Puedas dar daño Crítico Siempre Debido a que En muchas ocasiones Las armas que traemos No van a ser El daño que prometen Aún así Es algo en lo cual Debes de percatarte Tu sabrás En que momentos Llevar cada arma Si te beneficia Un arma Que requiera precisión Si es que te beneficia Un arma automática Como es el caso De las escopetas Esas en las que Disparan como 10 mil balas A la vez Sea la forma En la que Ustedes se acomoden Mejor Pues ustedes Sabrán con lo cual Puedan pelear Efectivamente Recuerden que El modo arena Si es una manera En la cual Tienes que Expresar lo mejor De ti Debido a que Pues no puedes Irte jugando Como si fueran Unas partidas normales Si es que te los Estás tomando en serio Obviamente Porque ahí hay enemigos Los cuales ya saben Lo que hacen Que hay jugadores Que quieren competir Tal vez a un nivel Profesional O que se están tomando En serio la partida Como si fue Dependiera su vida De ello O bien Que realmente Quieran darse a conocer Y en el caso De ustedes Como jugadores No se lleguen A desesperar Si pierden Una partida De este tipo Al fin y al cabo Inician otra Recuperan sus puntos En la siguiente partida Aquí cabe Pues mucho Resaltar El hecho De que Depende más La paciencia En este modo De juego Y la habilidad Porque si pierdes La paciencia Pierdes el juego Muchos enemigos Ya saben Tomarse de esto A la ligera Saben controlar Sus impulsos Y pues ahí Demuestran realmente De lo que están hechos Así que Chicos Llévenselo más tranquilo Yo soy Drip Del Gorila Soviético Bye bye